Vamos, vamos chicos, vamos, a tope, a tope chicos, a tope, a tope esta meta, hay que morir ahí, vamos, 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 que estáis en meta, última reta, eh, última reta chicos, vamos, hay que darle a tope, a tope, a tope. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!